Yo quería que nos devolviéramos un poco a ese momento en el que tú, digamos, decides o entiendes que tú lo que querías hacer era escribir. Eso que dicen que las personas son recursivas y que no se mueren de hambre es más o menos eso. Yo entro a economía sabiendo que no quería ser economista, o sea, que no quería ejercer la economía, que quería estar más enfocado en el tema del periodismo deportivo, pero en economía me iba tan mal en el tema de matemáticas y estadística que mis compañeros me ayudaban con esos asuntos y yo los ayudaba con todo lo que fuera humanidad, filosofía, historia, entonces yo hacía los ensayos. Yo nunca había, nunca en la vida había escrito antes, nunca. Y en primer semestre, como en contraprestación a lo que me ayudaban ellos a mí, pues yo dije, bueno, pues yo hago los ensayos de historia, los ensayos de filosofía, lo que está, está, está. Y pues ahí me di cuenta en el primer ensayo que entregué, que le fue muy, muy bien, ahí me di cuenta como que, ok, lo mío. Puedo servir. Lo mío es más lo escrito que lo ha hablado, evidentemente, entonces, dije, por acá es la vuelta. Yo necesité que otra gente me dijera a mí, oiga, usted escribe bien, porque yo cuando me leo digo, pues sí, comuniqué lo que tenía que comunicar, pero ya, o sea, no veo, pues, que, que sea algo... Pero, pero en tu familia, digamos, no había nadie que se hubiera dedicado a esto. Mi mamá es nutricionista, mi papá hizo hasta cuarto de bachillerato, pero se dedicó primero al tema de fincas y después al tema de ingeniería. Pero tú crees que, digamos, este, escribir en cierta forma es un talento que uno tiene, ¿tú crees que es algo con lo que uno nace o de pronto es una necesidad que la vida te pone? Sí, hay un asunto y es que por el hecho de yo ser tartamudo desde los seis años y, pues, los que no me conocen, que es la gran mayoría, los que no me conocían, los que no me conocen de esa época, yo ahora soy súper fluido. Yo antes, o sea, sufría, o sea, no me salía una sílaba, o sea, era... Entonces, como que esa impotencia a la hora de comunicarme y de que no me oyera ni que no tuvieran en cuenta lo que yo pensaba, que la gente me dejara a la mitad de las frases sencillamente porque se desesperaba y perdía la paciencia, hizo que yo deseara, o sea, algún día a mí me van a tener que oír lo que yo tengo que decir. Nunca lo pensé desde la escritura porque, la verdad, pues, como te digo, nunca hubo como alguien o algo cercano que me guiara y me dijera esto es por acá, pero sabía que de alguna manera algo me tenía que inventar para yo ser oído. Recordando un poco, digamos, tus años de adolescencia o de infancia o de... ¿Cómo podrías describir tu infancia ya que la ves un poco más de lejos? Es de extremos. Fue muy feliz pero al mismo tiempo muy complicada que yo creo que es lo que le pasa a todo el mundo. A mí me pasaba algo en general y me pasó hasta hace año y medio o dos y es que pensaba cuándo va a empezar mi vida y no me da cuenta que mi vida había empezado así ya desde que respiré por primera vez. Mi infancia es muy estándar, pues es muy normal, un papá, una mamá, una hermana en Barranquilla, en la costa. Tengo momentos muy felices y al mismo tiempo pues por temas de conflictos familiares que los tiene yo casi de cualquier familia. También recuerdos no tan chéveres pero pues supongo que es un proceso y que con el tiempo uno va sanando eso. Sí, digamos que tu mamá siempre es un tema que trae esa colación de alguna u otra manera en referencia al amor, en referencia a ti, a lo que te ha pasado, a muchísimas cosas. Digamos, esa relación ha ido evolucionando con el tiempo, ha ido cambiando, ha ido mejorando. Sí, yo... Sí, es que la mamá es la matriz, pues de ahí su nombre. La mamá es la matriz y es, en un momento es la medida de todas las cosas y es la base en la que uno cimenta la forma que se relaciona con las otras mujeres, con las otras personas, con el uno en general. Entonces, ¿qué? Pero lo que, o sea, porque tú dices eso y yo de una hago la vuelta y digo lo que nos pasa a las niñas con los papás, digamos. Claro, sí, sí. Así tal cual. Mi mamá... Mi mamá es una gran persona, yo la odiaba, o sea, literalmente quería que se muriera. No porque le deseara la muerte en sí, sino que como que sentía que si se muría yo me liberaba. O sea, como que la única manera de poder sacarme esta rabia y hacer mi vida bien y feliz era... Sí, como es picharse un grano. Suena horrible, pero es eso. Como que si me molesta esto me lo es... ¿Pero de qué te podías liberar? De... Nada, eh... Hay un tema y es que cuando uno es niño los papás son los héroes y cuando uno es que los papás son imperfectos es un golpe. Un día hablamos y le decía como que, le decía a mi mamá, le decía, es que ustedes a mi hermana y a mí como que nos dejaron a nuestra suerte. O sea, como que ustedes no estaban listos para tener hijos, ni siquiera para casarse el uno con el otro. Se casan, tienen hijos, hacen lo mejor que pueden con sus herramientas, son limitaciones. Limitaciones y cuando no les da más la cuerda simplemente nos abandonaron a nuestra suerte y ya. ¿Pero en términos económicos o un poco de todo? En términos, en términos de todo, pues, en términos de afecto, de unión, de... Era como dos enemigos casados. Entonces, claro, se llevan por delante de los hijos y a todo lo que esté cercano. Mi papá era una gran persona, mi mamá es una excelente persona también. Pero pues, juntos era un cóctel muy exoplosivo y se sacaba lo peor del otro. Bueno, hay un momento, digamos, puntual en tu vida en el que decides hablar hace poco, abiertamente, en una columna del tiempo. Que, digamos, es también un momento de liberación muy grande para ti, ¿no? Es como un punto en el que tú puedes empezar a hacer un proceso que tal vez no habías hecho. ¿Por qué tomas la decisión de hacerlo? Tú estás un día sentado en tu casa y dices, hoy voy a escribir sobre esto que me pasó. Porque yo antes escribía para aliviarme y el alivio funcionaba, pero era una cosa parcial. Ahora escribo porque entiendo que lo que escribo ya no hace parte de mí. Yo siempre digo y lo repito una y otra vez que escribir es como ir al baño. Tú lo dijiste, está en ti, pero cuando sueltas el inodoro ya se fue, ya eso no es de ti. Es decir, digamos que no lo habías podido hacer porque no era una cosa que ya tenías resuelta o sanada. Claro, porque, ahora, esa columna es en la punta del iceberg. O sea, yo venía desde hacía año y medio antes de la columna haciendo un proceso con mi pareja de entonces y yo solo por mi cuenta y con mi mamá y con mi hermana y con otra gente como sanándome, como recapacitando, como diciendo qué hay que hacer para no estar así, como me siento. Digamos que tú descubres una verdad muy grande a los 25, si no estoy mal, sobre lo que había pasado. ¿Cómo haces tú para tratar de entender qué te estaba pasando sin realmente conocer de dónde nacía esto o el núcleo de dónde había empezado? Sí, yo no me cuestiono. Yo siempre he sido muy inquieto, o sea, siempre una psicóloga que yo tenía como los 17 años me decía, es que tú eres como un insecto que tiene las antenas prendidas. Yo no era consciente de eso, de que yo soy muy observador y intento ser como muy sensible a lo que me robó. A lo que me rodea. Pero con eso no. ¿Por qué me intereso por una cantidad de cosas y por mi tartamudeo? Es como, no, no, eso no lo veo, eso no lo miro, eso no lo investigo, no sé qué me pasa, no me interesa. Pero yo casi que ni se lo pregunté. Fue como una cosa, como que ella me lo quisiera contar a mí, más que yo preguntarle a ella. Yo en el colegio me peleé con dos, tres, cuatro personas, cinco, seis, no me acuerdo porque me la montaban por tartamudo. Ya después entendí que si yo me río de eso, antes que el resto, no tienen manera de atacarme. Todo lo de las fuerzas son herramientas y las respuestas están en uno. Pero si uno no se da cuenta de eso y cree que el psicólogo le va a ayudar a uno, o hacer un retiro le va a ayudar a uno, o irse de viaje le va a ayudar a uno. Sí, son herramientas que te pueden ayudar, pero a la larga si tú no decides, si tú no resuelves, si tú no haces, puedes hacer lo que quieras que no te va a funcionar. Yo sí acudí a terceros, pero dentro de mí había un deseo real y fuerte de ya no más, esto no más, quiero otra cosa para mí. Sigo en el proceso, a veces siento que retrocedo, a veces siento que avanzo en otras cosas, siento que se han desacelerado, yo siento que hacerle que yo no deje mis miedos completamente, que no los he dejado completamente, no voy a poder estar bien y es mi deseo hacerlo. Tú en alguna de tus columnas también que leía, digamos que haces esa, no esa comparación, pero sí como nos permites entender cómo tú no podías tener una relación sana o estable sin tener una relación con tu mamá que era esa primera mujer en la vida, o esa primera mujer que uno conoce con la que tiene contacto en la vida. El problema siempre fue mío, porque a la larga las cosas salen bien o males por uno y no por nosotros. Si yo no sanaba conmigo mismo y con mi madre una serie de cosas, ni la mejor mujer del mundo iba a hacer que yo tuviera una relación sana y estable, porque yo solamente concebía el amor desde el conflicto, el desengaño, la decepción, la confusión. Cuando uno está vacío y uno está malo, uno cree que la respuesta está en la otra persona. Entonces como que llegó esta persona a ayudarme a mí porque yo solo no puedo y esta persona viene a compensar todo lo malo que me pasó y todo lo que sufrí. Y eso no es así porque la visión de las otras personas no es salvarlo a uno. ¿Hoy en día no crees que no serías el escritor que eres o no podrías escribir lo que escribes hoy en día si realmente no te hubiera pasado todo esto? Sí, porque igual la vida es difícil en el sentido de que uno no sabe qué hacer acá. O sea, la vida no tiene sentido en lo absoluto. O sea, ¿qué es esto? O sea, si nosotros no existiéramos no pasa nada. Al mismo tiempo la vida es una cosa maravillosa y es un milagro que existan seres evolucionados después de millones de años. Entonces es esa cualidad de lo más hermoso que tenemos y a la vez como ¿y esto qué? O sea, ¿quién lo puso uno acá? Pero entonces ya uno está acá y no tiene, o sea, tiene dos opciones. O se suicida y dice esto no es lo mío, me suicido. De hecho es una opción muy, yo creo que es muy valiosa también, sin dramas de la vida es una mierda. No, la vida no es una mierda, el que eres una mierda eres tú. Entonces haz algo para solucionar eso. Vivir amargado, por lo menos para mí, ya no es una opción. Entonces, claro, yo miro lo que escribo antes y miro lo que escribo ahora y sí veo un cambio. Muchas veces me gusta ver lo que escribía antes y me parece que tenía mucho más sangre, mucho más... Pero esa vocación de poeta maldito ya a mí no me va. O sea, ya es como que... Sí, ya te cansaste. Porque el precio a pagar es muy alto. Cuando las cosas estaban bien, yo me inventaba algo para que estuvieran mal. Y era un desgaste. Pero yo solamente concibía la vida y la relación así. Las cosas no podían estar bien. Como una adicción al sufrimiento. Y es súper adictivo, créeme que es súper adictivo a que la vida sea una mierda, es súper adictivo. Porque además es muy fácil y muy cómodo ser la víctima y ser el incomprendido. Es súper fácil y le da a uno notoriedad también. Porque de alguna manera tú estás en sintonía en lo que estás viviendo y lo que vas escribiendo. Entonces escribir algo con rabia te devuelve en un proceso personal. Yo escribo así de mucha niña, en serio. Mucha niña, en serio. Pues sí, las últimas que has escrito amor son una cosa... Pero es lo que me sale... No, ya he cambiado un poco la... Pero es que lo que me pasó fue eso. Yo... Es un ser súper negativo, súper rebelde, lleno de odio. Y es como... Es como estar en una represa y abrir la compuerta y sale esa barra, ese chorro de amor. Pero con toda... Entonces yo tuve... Cuatro meses que lloraba por lo que fuera. Por lo que... O sea, por lo que fuera. Me pasó. Me monté a un avión y... O sea, montándome al avión se me escurrió en la... Y me decía, pero ¿qué me está pasando? ¿Por qué lloro si es un puto avión? ¿A qué le tienes miedo todavía? Yo creo que el peor mío que puede tener uno es a uno mismo, a enfrentarse. Lo más difícil es darse la cara, darse la cara a uno mismo. La soledad es buena si no es la única opción. O sea, si tú estás solo porque te toca estar irremediablemente solo, eso es una jartera. Porque es que es como... ¿Tú crees? Total. Cuando uno no tiene opciones para lo que sea... O sea, si tú no comes porque no quieres y no tienes hambre, perfecto. Pero si tú no comes porque no tienes dinero para comer, eso es un desespero. Pero si uno no está solo en realidad. A la hora uno está solo. A la hora tú te pones la pijama al final del día y estás sola. Así, duermas con alguien ahí, tú estás sola. Claro, pero uno no se debe sentir solo. Claro. Pero digo, cuando tú estás... O sea, si tú estás hoy en la noche en tu casa sola, y dices, Mánica, me gustaría ir a comer con alguien. Y tienes la opción de que ese alguien esté para ir a comer contigo, perfecto. Pero si tú dices, Mánica, hoy quisiera ir a comer con alguien y no tengo a nadie, eso sí es acto. ¿De qué te arrepientes? No sé, 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 no sé. Yo creo que... Si todo lo que pasó sirvió para yo estar acá, yo creo que... Me voy a arrepentir si no hago, empiezo a hacer ya cosas que quiero hacer. ¿En qué reencarnarías? ¿En serio? Ni idea, creo que en un mundo muy machista y muy hostil y ser hombre blanco sirve, o sea, en una forma de vida en la que sufrieran lo menos posible. Si uno encarna como, no sé, voy a decir algo que de golpe cae mal, pero si uno encarna como mujer negra en el África, tiene muchas opciones de llevar una vida bastante compleja y bastante complicada. Este, querámoslo o no, hasta la fecha ha sido un mundo de hombres que se ha impuesto por más una cuestión de físico que de intelecto. Bueno, ya para terminar, ¿a qué le pones la lupa en tu vida? De verdad me estás matándose. Yo soy muy detallista y soy muy detallista con las cosas que me gustan. Yo me miro mucho el cuerpo, me miro lo que no me gusta y me miro mucho, o sea, yo me miro mucho a mí, afuera y adentro. Claro, el cuerpo es fácil mirarlo frente a un espejo cuando te levantas por la mañana y le pongo mucho la lupa a lo que hay adentro porque no es fácil de ver, no es fácil de entender. Hay gente que se muere y no entiende qué es, ni qué tiene, ni quién es, ni qué hace, ni qué le gusta. Y entre uno más se mire y más se examina y más sin asco, sin miedo, sin temor a los resultados, yo creo que puede llevar una vida mucho más fluida.